con otros funcionarios mexicanos corruptos y alertó sobre la investigación de la DEA lo que llevó al asesinato de un integrante del cárter que en realidad no estaba colaborando con la agencia estadounidense y bueno pues según esta acusación la colaboración del general Cienfuegos como secretario de defensa permitió al cártel encabezado por Juan Francisco Patrón el H2 exportar miles de kilos de cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana a Estados Unidos sin interferencia del ejército mexicano y bueno pues este individuo Juan Francisco Patrón murió en febrero de 2017 en un enfrentamiento con elementos de la marina en Tepic bueno pues las acusaciones serias y pues le llamaban el padrino dice el departamento de justicia de Estados Unidos que acusa a Salvador Cienfuegos Cepeda por tres cargos de conspiración para introducir, manufacturar e importar narcóticos a Cienfuegos se le identifica con el alias del padrino y fue presentado de la acusación contra el general Cienfuegos a quien se le conoce con el alias del padrino fue presentada desde el 14 de agosto de 2019 bajo sello ante la corte de distrito para el este de Nueva York que hoy autorizó su publicación y bueno pues ya le informé parte de esta seria y grave acusación que le está haciendo el gobierno de Estados Unidos la fiscalía de Nueva York a el general Salvador Cienfuegos quien entonces bueno pues está detenido está en un centro de detención en Los Ángeles de donde será trasladado a la ciudad de Nueva York según pues toda la acusación oficial que se publica o se hizo pública ayer más bien por el Tribunal Federal de Distrito del Este de Nueva York los primeros tres cargos aprobados por un gran jurado a partir de evidencia presentada por fiscales federales afirman que entre diciembre de 2015 y febrero de 2017 el general Cienfuegos también conocido como el padrino junto con otros conspiró para manufacturar y distribuir drogas ilícitas incluyendo heroína, cocaína, metanfetaminas y marihuana sabiendo que serían exportadas a Estados Unidos pues son los cargos y bueno pues vamos a ver en qué para este asunto del general Salvador Cienfuegos se peda bueno a las 4.30 de la tarde hora de México será la audiencia del general Salvador Cienfuegos el titular de la Sedena por 5 cargos relativos a narcotráfico informó esta mañana en Twitter el canciller Marcelo Ebrard indicó que desde Los Ángeles la cónsul Marcela Celorio reportó la hora de audiencia al alto mando castrense mexicano y que se estima será trasladado a Nueva York y que su abogado llegará en unas horas desde México para brindarle asesoría legal el presidente López Obrador afirmó este viernes que las personas que aún trabajen en el gobierno y estén involucradas en el caso del general Salvador Cienfuegos serán suspendidos o retirados como en el caso de Genaro García Luna todos los que resulten involucrados en este otro asunto del general Cienfuegos que está actuando o que estén actuando en el gobierno en la Secretaría de la Defensa van a ser suspendidos, retirados y si es el caso puestos a disposición de autoridades competentes no vamos nosotros a encubrir a nadie ya pasó ese tiempo dijo hoy por la mañana el presidente en la conferencia de prensa y bueno señaló que la detención del general quien se desempeñó en la Sedena durante la administración de Enrique Peña Nieto es un hecho lamentable apuntó López Obrador que todo debe probarse y que no deben hacerse juicios sumarios pues las personas acusadas tienen derecho a la defensa independientemente del resultado de la indagatoria y de que concluya todo el proceso es muy lamentable que esto suceda estamos ante una situación inédita porque está detenido por la misma acusación el que fue secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón y ahora detienen al secretario de Defensa durante el gobierno de Enrique Peña Nieto dijo López Obrador muestra todo esto es una muestra inequívoca de la descomposición del régimen y el periodo neoliberal dijo también López Obrador que no existe ninguna investigación por narcotráfico en México en contra del extitular de Sedena Salvador Cienfuegos y detalló que se trata de una investigación relacionada con el juzgado de Nueva York el cual también tiene los casos del secretario de Seguridad Pública Gerardo García Luna y de Joaquín El Chapo Guzmán dijo López Obrador esta mañana que la embajadora de México en Estados Unidos Marta Barcena le informó hace 15 días en visita a Palacio Nacional de una investigación que involucraba al exfuncionario durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se hablaba de una investigación que se estaba llevando a cabo que involucraba al señor general Cienfuegos pero no había nada oficial explicó esta mañana López Obrador y también se aclaró que el general Luis Cresencio Sandoval quien era en su momento o fue en su momento colaborador del general Cienfuegos bueno el general Luis Cresencio Sandoval actual secretario de la Defensa Nacional no fue un recomendado del predecesor en su cargo Salvador Cienfuegos quien fue detenido ayer no fue propuesto el general Sandoval por el entonces secretario de Defensa se puede decir que no le correspondía proponer pero yo le pedí tanto al secretario de Marina como al de Defensa de entonces que me presentaran opciones que me propusieran ternas y en ninguno de los casos tomé en consideración esas propuestas dijo López Obrador apuntó que él mismo realizó una investigación sobre Sandoval y Rafael Ojeda Durán secretario de Marina investiga sus antecedentes su honorabilidad y los dos se caracterizan por ser incorruptibles dijo esta mañana López Obrador y bueno pues que no hubo recomendación de Cienfuegos para que fuera secretario actual de Sedena el general Luis Cresencio Sandoval y bueno pues esto en el tema que le digo pues hoy ocupa grandes espacios en los medios nacionales e internacionales por otra parte el presidente afirmó o informó más bien esta mañana que hay denuncias y una investigación abierta debido a la venta ilegal de vacunas contra la influenza decir que si hay ya denuncias de utilización de estas vacunas o mejor dicho mal uso de estas vacunas hay una investigación abierta dijo esta mañana y señaló que esta situación ocurre porque había mafias y que se parecía una descomposición profunda de la vida pública bueno en el tema del coronavirus los casos de coronavirus en el mundo alcanzaron un récord de más de 330 mil casos diarios al recrudecerse en diversos países pues los contagios obligando a implementar nuevas y severas restricciones mucho después de que Europa pareció haber domado en buena parte el virus que resultó letal durante la primavera las nuevas infecciones confirmadas se están alcanzando sin forma niveles sin precedentes en Alemania República Checa Italia y Polonia la mayor parte del resto del continente europeo registra señales de alarmas similares Francia anunció toque de queda a partir de las 9 de la noche en París y otras grandes ciudades en Londres se enfrentan nuevas restricciones a concentraciones en interiores Holanda cerró bares y restaurantes esta semana la República Checa e Irlanda del Norte suspendieron clases presenciales en tanto Polonia limitó el horario de operaciones de restaurantes y ordenó cierres de gimnasios y piscinas en Estados Unidos los nuevos casos diarios han aumentado en 44 estados con incrementos más marcados en las regiones del centro norte y grandes planicias en Estados Unidos está el asunto realmente grave y bueno pues Standard & Poor's Global la agencia calificadora advirtió que hacia los próximos meses algunas de las principales economías en el mundo podrán ver una baja en sus calificaciones o recibir advertencias resultado de una segunda ola de revisiones ante el coronavirus SARS-CoV-2 además prevé una mayor presión sobre las notas de calificación de Brasil, México y Colombia el director gerente del grupo soberano de Standard & Poor's Roberto Sifón Arevalo dijo a Reuters que el inmenso costo de sostener los sistemas de salud las empresas y los trabajadores a través de la pandemia estaba alterando en sus fundamentos las finanzas de algunos países para peor y pudiera ver prevé Standard & Poor's Global muchas presiones para bajar calificaciones de países afectados por la pandemia y en su economía entre ellos Brasil, México y Colombia habrá que esperar bueno pues en otros asuntos nosotros nosotros nos mantuvimos al margen de las decisiones del Instituto Nacional Electoral el INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de otorgar o negar registro a partidos políticos señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador no podría decir otra cosa por supuesto también se pronunció a favor de que en Morena se acate el resultado de las encuestas aplicadas a la militancia para la elección de dirigente nacional bueno en otro asunto anoche en calle de la alcaldía Azcapotzalco fueron arrojadas 27 bolsas negras con medicamentos oncológicos mismos que fueron llevados a la Fiscalía Capitalina para su análisis y presuntamente formarían parte de las medicinas robadas en la alcaldía de Iztapalapa según están reportando algunos medios en la Ciudad de México pero la investigación apenas apenas inicia vamos a una pausa aquí en el punto de la noticia al regreso más información siga escuchando en el punto de la noticia con Jorge Gaitanos Chapa ya volvió Chapa 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una buena costumbre en radio. Está usted escuchando en el punto de la noticia con Jorge Gaitano Chapa. Regresamos. El puente Juárez Lincoln a esta hora lleno totalmente, el puente número 2, toda su extensión, la fila hacia Laredo. En el puente número 1 hay muy poca fila a pie, de la mitad hacia el lado mexicano. Y lo mismo en cuanto a los vehículos, 2 de la tarde, 26 minutos, 19 grados centígrados. Miguel Timosenco en la línea para la información desde Laredo, Texas. ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Ya hay protocolos para, si se autoriza, entre hoy y el lunes va a recibir el gobierno el documento que pudiera aperturar el puente para las personas no esenciales. Esto no significa, Jorge, que así ocurrirá. Estamos anticipando, la autoridad se está anticipando, o se dice en sí, inmediatamente. Y dice así, anticipamos la apertura del puente, si así ocurre, se mantendrán protocolos que disinó la autoridad de salud. Aduanas y protección fronteriza al abrirse los cruces y intermedios animales se marcarán en seis dispositivos. Primero, recomendamos a las personas que no se sientan bien, que presenten síntomas de fiebre, escalofrío, tos, dificultad para respirar, dolor muscular, o pérdida del paso, dolor de garganta, congestión, hasta náuseas, vómitos, diarrea, que se quede en casa y no cruce a Laredo. Segundo, que si es posible, recomendamos a las personas que están en cruzar el puente hacia Laredo, a dar la prueba antes de su visita, si planean quedarse en Laredo varios días, aprovechen las pruebas que se ofrecen gratuitamente en la ciudad. Tres, alertaremos y reportaremos los revestimientos faciales y distanciamientos sociales en el puente internacional, y anticipamos largas filas los primeros días y semanas después de esta apertura. Cuatro, proporcionaremos cuestionarios y material educativo sobre las ordenanzas locales, y expectativas de los visitantes que acudan a esta ciudad. Estamos trabajando para dirigir potencialmente el tráfico peatonal hacia el norte mediante optimizadores. Y bueno, desinfectantes, dejaremos que el público conozca más información a medida que se avance. El número seis, alertaremos a diputantes planificar con anticipación en caso de presentar síntomas o den positivos en su visita, ya estando en Laredo de Texas. Estos protocolos se pondrán en coordinación, los avisos se darán para los paisanos que llegarán las próximas semanas. Y si una persona da positivos en punto aquí, lo van a enviar al hospital. Así van a manejarse los protocolos. De acuerdo a la información que acaba de informarnos o conocer el doctor Víctor Turiño, que es la autoridad de salud. Y bueno, y este fue lo que dijo el alcalde. No es un hecho que abriremos los puentes el día 22, pero tenemos la esperanza que ha sido crujada y con la conferencia de prensa del alcalde de Laredo, Big Time. Es posible que la información positiva nos llegue este viernes por la tarde o el lunes. Sin embargo, el doctor Víctor Turiño, la autoridad de salud y el doctor Richard Chamberlain han estado reuniéndose con autoridades de aduanas y protección fronteriza de Laredo para aplicar normatividades que serán cuando los cruces no esenciales se aspiren a esta frontera. La autoridad se encuentra optimista, se le repartirá en los puentes de información que puedan asegurar que conozcan los detalles, los protocolos, las leyes, toda la información para que se sigan bajo ese contexto. Dijo el alcalde que de llegar la notificación estarán informando a la comunidad las decisiones que se han tomado. También estarían esperando la distinción del canciller de México, Marcelo Hidalgo, sobre liberar los cruces de México a Laredo, Texas. Negociantes están atentos como la comunidad de Nuevo Laver y la región están esperando este anuncio positivo. También se le dará información a los consulados general, al consulado o a los consulados a lo largo de la frontera para que sean informados a la comunidad nacional, a la comunidad mexicana, en los diferentes destinos de este país que viajan constantemente a Laredo, Texas. Así es que, Jorge, es un hecho que podría ser, así lo digo, es un hecho que podría ser que se reaperturen los puentes. Sin embargo, bueno, todavía falta más que señalar. Y también hay otra nota buena. Al cumplir el 11.9 de hospitalización, los bares de Laredo, West, están autorizados para vivir el 50%, anunció el juez del condado Tano Cicelina. Pero en la conferencia 3 indicó que tendrá la apertura hasta después del 2 de noviembre. Es una fecha importante y después podremos autorizar a la apertura, dijo Luis Cicelina. La orden ejecutiva del gobernador, que autorizó a los bares salir el 50%, siempre y cuando las hospitalizaciones quedaran en el 15%. Laredo ya llegó al 11.9. A partir de hoy, y el 6 de octubre del 21, el condado web se encuentra en el 11.9, la tasa de hospitalización, y se ha cumplido con este requisito, que califica para abrir los bares, que son los que más han sufrido este proceso. Y ya para finalizar, Jorge, déjame informarte, que desde la creación del Día Mundial del Hambre, la Red Regional Bank, entregó mil despesas a familias con necesidades alimenticias. Carmen García, directora ejecutiva del organismo, la denuncia, dijo que las necesidades se han agudizado en los siete meses de la pandemia. Y desde las seis empezaron a formarse los vehículos a las mil personas. Jorge, eran las diez y media de la mañana, cuando había tres millas, dos millas y media de vehículos en larga fila por la calle Ana, hasta llegar casi a Santa María. Un largo trecho que se cubrió finalmente, pero había suficientes alimentos que se han entregado. García me dijo que por lo menos en los seis, siete meses se han entregado un millón de libras de alimentos. Pero ese millón de libras lo enteran en un año normal a las personas, pero ahora se cree que van a entregar casi dos millones de libras de alimentos a las personas con necesidades alimenticias aquí en la red. Jorge, déjame informarte. Bueno, vamos a ver. Lo de la apertura de los puentes está todavía en veremos. Es decir, no vaya a darse una falsa impresión de que ya es un hecho que van a levantar las restricciones. No se sabe qué va a pasar simple y sencillamente, Miguel. Las autoridades de la red están muy optimistas y se están preparando por si esas restricciones llegan a levantarse la próxima semana. Pero no hay nada seguro ni mucho menos confirmado. Simplemente se están preparando. Lo aclararon con precisión de que están optimistas, que sienten que el 90, el 99% así ocurrirá. Sin embargo, el 1 o el 10% Jorge puede decir que no. Depende todavía, porque en Canadá aparentemente se ha dicho que hasta el año próximo, pero eso es Canadá, aquí es otra cosa. Entonces, en eso se están basando las redes sociales de que en Canadá, Canadá es otro país, es otra estructura y son otras personas. Aquí se manejan las cosas muy diferentes y la autoridad y todos han estado en consenso general trabajando en este proceso para que se aperturen. Ha habido presión en Washington, legisladores. Entonces, por cierto, todo hace indicar que sí. Pero, pero ahí está el pero, de que posiblemente no, posiblemente puedan expandir días más, no sé. Tenemos que esperar, no sé. El alcalde dijo que hoy en la tarde o el lunes puede llegarle la información. Esperemos hasta que llegue esa información y sí o no. Pues vamos a estar muy, muy al pendiente en una plática con Edgar Ramírez, funcionario de la Embajada de Estados Unidos en México. Bueno, nos dijo él, no hay nada. En todo caso, el anuncio se haría a lunes o días siguientes de la próxima semana. No hay nada hasta el momento. Y dijo él, el único criterio que está midiendo el gobierno de Estados Unidos para decidir si abre la frontera o levanta las restricciones o no, es el criterio médico. Ningún otro, ni comercial, ni de negocios, ni de turismo, nada de eso está influyendo más que la cuestión de salud. Y bueno, vamos a ver qué decisión se toma, porque sí hay mucha expectativa y pues sí hay optimismo, pero ojalá que no vaya a haber tampoco una desilusión, ¿verdad? Pues bueno, Jorge, el hecho de que... Mira, la demo se encuentra todavía en el nivel 4. Y así lo dijo hace unos momentos el doctor Richard Chamberlain, que se encuentran en el nivel 4, han bajado las hospitalizaciones a la comunidad, ha tomado conciencia. Y bueno, pues eso no deja de abonar algo positivo. Sin embargo, bueno, pues queda falta el dictamen general de que el gobernador, pues ya permitió abrir los bares, eso tiene una significación. Entonces, bueno, pues solamente nos va a esperar. Nos sacan 5 días, Jorge. Sí. Hay que esperarlo. Exacto. Como decían antes, no coman ansias, ¿verdad? Vamos a ver qué sucede y en el momento lo estaremos informando. Miguel, muchas gracias. Un buen fin de semana. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a Miguel Timosenco en la Laredo, Texas. Mire, hoy se dio a conocer un boletín, una información de parte del Departamento de Seguridad de Texas, el DPS, dice lo siguiente, y déjeme ver aquí, mire, dice aquí que una detención de rutina de tráfico en la carretera ha llevado al arresto de personas por tráfico sexual. El Departamento de Seguridad Pública de Texas está investigando un caso de tráfico sexual que ocurrió el domingo pasado 11 de octubre en la autopista interestatal 35 en la milla 24 en el condado de Webb. En ese lugar, el domingo, alrededor de las 7.30 de la tarde, un agente de DPS realizó una parada de tráfico a una camioneta Subaru 2012 por una infracción de tráfico. Ya al momento de la revisión del vehículo se encontraron ahí drogas en el interior. Los dos ocupantes de esta camioneta admitieron ante investigadores de DPS que se dirigían a la Laredo, Texas a recoger a una mujer adulta que luego sería entregada a una red de prostitución en San Antonio. Los oficiales de la División de Investigación Criminal de DPS y de la Patrulla de Caminos pudieron localizar y rescatar a la víctima femenina y ponerla bajo custodia de protección. Posteriormente, tanto el conductor como el pasajero de esta camioneta fueron arrestados y acusados de tráfico de personas con fines de prostitución, participación en actividades delictivas organizadas y posesión de sustancia controlada y fueron ingresados en la cárcel del Condado de Hueb. Esto fue el domingo, se dio a conocer apenas hoy en la mañana este comunicado y se está a la espera de más información de lo que pudiera ser una noticia importante en el sentido de la detección y eventual desmantelamiento de un círculo o de una red de prostitución que estaría funcionando en Laredo, Texas, inclusive una red de tráfico y explotación sexual. El asunto está apenas, digamos, dándose a conocer, pero falta más información que seguramente en los siguientes días se estarán dando a conocer las autoridades estatales, porque esta es una investigación iniciada y al parecer que está llevando a cabo el Departamento de Seguridad Pública de Texas o DPS por sus siglas, así que podemos estar al pendiente de más información que surja en este asunto. Y ya en cuestiones de seguridad, bueno, pues fue detenido el individuo que mató a cuchilladas a su padrastro en la colonia Santa Rita, fue detenido ahí mismo David Guardiola Jr., 34 años, le quitó la vida a Juan Manuel Vázquez de 51, en hechos registrados a las 5.30 de la tarde, hace un par de días, en la cuadra 3 de la calle Segovia, esquina Comprada Machín, en el sector ubicado junto al río Bravo, al sureste de Laredo. El asesino le asestó varias heridas en el pecho con un cuchillo a su padrastro. El arma fue recuperada en la escena, vecinos dijeron que el agresor padece una enfermedad mental, es esquizofrénico, en tanto que oficiales de la policía informaron que no puso resistencia al arresto en el mismo domicilio. Patrulleros llegaron a un llamado recibido en el 911 y encontraron a un hombre yaciendo en el interior de la vivienda, en medio de un charco de sangre con varias lesiones en el torso, parte superior, y ya sin vida. Y ahí mismo encontraron al asesino David Guardiola Jr., una riña entre ambos hombres, desencadenó la agresión con arma blanca, que, bueno, pues le costó la vida a esta persona, Juan Manuel Vázquez, de 51 años. Su presunto homicida, pues ya está detenido. Y se sigue investigando este caso de un anciano de 87 años que murió víctima de un incendio provocado por él mismo en su recámara mientras dormía, se asfixió con el tóxico humo de un breve fuego provocado en un bote de basura en su habitación. Un asunto realmente raro o poco usual. Juan Arriaga, paciente con males cardíacos y oncológicos, falleció ayer en la madrugada en el número 509 de la calle Guerrero, en el barrio El Trompe. A las 5.18 de la mañana, bomberos de Laredo recibieron llamada telefónica sobre el siniestro en este barrio de la región central de la ciudad, entre las avenidas Maryland y Lexington, una cuadra al este de la avenida Springfield. Rick Olivas, vocero del departamento de bomberos de Laredo, dijo que cuando llegaron los apagafuegos, notaron humo saliendo de la planta baja de la casa de dos pisos, entraron y encontraron al hombre postrado en cama. El hombre fue alcanzado y murió, pues no quemado, murió intoxicado por el monóxido de carbono. El humo llenaba la habitación de una manera densa, según informan. En la planta alta de esta casa vive el hijo de esta persona, de nombre Lorenzo Arriaga, quien dijo que muy posiblemente su padre provocó un incendio en el cesto de la basura. Tras ser encontrado dentro del bote un empaque de alimento en papel aluminio, quizá él calentó en el horno de microondas y luego arrojó al bote, produciéndose un pequeño incendio. Pero la humareda y el monóxido de carbono resultante fueron suficientes para causarle la muerte a esta persona. El hecho todavía está bajo investigación por los peritos del departamento de bomberos. Allá en la Ledo. Veinte minutos para las tres de la tarde. Veinte minutos y serán las tres. Tenemos corte comercial aquí para regresar con más información en el punto de la noticia en una tarde agradabilísima. Diecinueve grados, la temperatura sesenta y seis Fahrenheit. Siga escuchando en el punto de la noticia con Jorge Gaitanos Chapa. Ya volvió. ¡Suscríbete al canal! 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 TAM, del Instituto Electoral de Tamaulipas, Juan José Ramos Echarre. Bueno, están informando que la alcaldesa sustituta de Victoria, Pilar Gómez Leal, dio positivo a COVID-19, según lo anunció en sus redes sociales. Ella tomó posesión el pasado 26 de septiembre, al ser postulada en una terna que impuso el Ayuntamiento de Victoria, luego de la petición de licencia y salida de la Alcaldía de Jicotenca, de González Sureste. Bueno, pues, en una terna compuesta por Arturo Soto Alemán, Cecilia Elalto López y Pilar Gómez Leal, esta última ganó la votación en el Congreso, 22 votos a favor y uno en contra. Así tomó posesión de la Alcaldía de Ciudad Victoria, y bueno, ahora informan que resultó positiva a coronavirus la alcaldesa victorense. Bueno, ¿qué más tenemos en la información de esta tarde? Bueno, pues, mire, le comentamos a usted que en asuntos a nivel local, muy buena respuesta de la ciudadanía ante la vacuna de la influenza, expuso el doctor Óscar González Arambide, jefe de la jurisdicción sanitaria número 5, habló de que, pues, ya se agotaron los biológicos, queda un pequeño remanente ahí para cuestiones de emergencia, pero a partir ya de lunes o martes de la próxima semana, llega una remesa importante de vacunas contra la influenza y empezará a inocularse, a vacunarse a personas, a la población en general. Escuchemos las declaraciones del doctor Óscar González Arambide, a nuestro compañero Osvaldo Rodríguez, en relación a este tema, ahora con, digamos, de mucho interés, de las vacunas contra la influenza. Recibimos 13.250 dosis, de las cuales le dimos al Seguro Social, a la clínica 78, se le entregaron 2.700, a la 76.940 y al Issste 310. Nosotros nos quedamos con 9.300 dosis, que ya se nos acabaron, ya fueron aplicadas, y ahorita se tiene una pequeña reserva muy mínima, que es la que se está aplicando en el Dive 2, exclusivamente a los de alto riesgo, sobre todo a los menores de 5 años y a las embarazadas, es lo que se está haciendo. Y estamos esperando, ahora a mediados de esta semana, la otra debe llegar la segunda remesa, que ya es para todo público. Sí, bueno, lo de influenza, exclusivamente a esos de alto riesgo, y aparte se está completando esquemas que son necesarios, dependiendo de... Sí, sí tenemos, de los demás sí tenemos, lo que es la exavalente, tenemos la de nomococo, la que no tenemos ahorita es BCG y toxoide, y la triple que no nos ha llegado. Pero bueno, estamos tratando de completar los esquemas ahí, y yo creo que para la semana que entra ya debemos de recibir la segunda remesa para seguir dando la atención a todo público. Es muy probable que la gente ya entró con miedo de decir, mejor me vacuno a cuidarme, por el aspecto de la forma en que se presenta el COVID, que está causando neumonías, y la vacuna de influenza evita que tengas neumonía, no tanto que tengas la influenza, no te exime de que te puedas contagiar, lo que te va a ayudar es a que no desarrolles neumonía. Entonces, de alguna manera, pues la gente también, ya el temor es por eso, buscaron inmediatamente ponerse la vacuna. Bueno, vamos a ver y estar al pendiente, más adelante más de este tema, pero por lo pronto, pues ya, digamos que no hay de momento vacunas contra la influenza, pero llegarán en el transcurso de este fin de semana o lunes, y empezará ya para lunes o martes la vacunación a la población en general para, pues, inmunizarse contra la influenza. Ocho minutos para las tres de la tarde. Vicente Rangel, buenas tardes. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes a ti, al auditorio. Pues fíjate que arrancó el registro de solicitud en línea en días pasados, y bueno, pues, estará hasta el 15 de noviembre. Hay algunas dudas todavía por parte de los padres de familia, los alumnos, y bueno, pues, en este caso señalan que el registro será del 15 de octubre al 15 de noviembre. Serán los días 15, 16, 17 y 18, los días para registrar a, pues, prospectos para becas de educación especial y posgrado. Del 19 al 30 de octubre, la beca NLD. Del 1 al 6 de noviembre, la beca excelencia, y del 7 al 15 de noviembre, la beca cultural, y también la beca deportiva. Hay un número telefónico para, bueno, pues, apoyo a este call center, el 711-3505, y el correo electrónico que se maneja en las convocatorias. El correo electrónico es las 24 horas, el 711-3505, en horario de oficina, y sobre esto el secretario de Educación, Cultura y Deporte, Miguel Javrigui, pues, invitó a los padres de familia, también a los estudiantes, de que, bueno, pues, escaneen toda esta papelería. Recordemos que la modificación es que en esta convocatoria solamente se recibirán, bueno, pues, archivos digitales, y convertirlos así en PDF, para que, bueno, pues, puedan registrar de forma individual sus documentos, de lo contrario, pues, el sistema no podrá procesar la información. Esto es lo que señala Miguel Javrigui, en torno a, bueno, pues, ya el segundo día de registro de solicitudes en línea. Recordemos que ahorita estamos en el espacio para registrar a becas de educación especial y de posgrado. Escuchemos. importante señalar que una de las dudas que más ha surgido ha sido el tema del escaneo. Estos documentos que está solicitando la convocatoria para el registro nos preguntan que si pueden escanearse todos en un solo documento o deben de ser escaneados de forma individual. Lo correcto es de forma individual. Es decir, debe escanearse sola la constancia de estudios, debe escanearse sola la boleta de calificaciones y así el resto de los documentos para irlos subiendo al sistema de forma individual. Ya que si los escanean todos juntos en un solo documento PDF, el sistema no les va a permitir continuar con el registro. Entonces, hacemos un llamado a la ciudadanía para que si continúa todavía escaneando documentos lo haga de forma individual. Así, bueno, pues, es importante tomar nota. Ya van en el segundo día de registro de becas. Ahorita es para educación especial y también para cuestiones de posgrado. Es importante indicar también claramente el nombre de la persona que recogerá la tarjeta bancaria y su RFC. Esto es decir, pues, para aquellos que ponen a su padre, madre o tutor y dar todos los campos requeridos y contestar una encuesta de estudio socioeconómico. Importante participar en esta convocatoria las fechas de registro, se las vuelvo a repetir, 15, 16, 17 y 18 para becas de educación especial y posgrado, del 19 al 30 de octubre del 2020, pues, la beca NLD, del 1 al 6 de noviembre del 2020, la beca excelencia, y del 7 al 15 de noviembre del 2020, la beca cultural y beca deportiva. recordemos que, pues, se espera, se espera aproximadamente, Jorge, recibir más de 22 mil, 22 mil solicitudes para, bueno, pues, con ello, participar en esta convocatoria de becas municipales y también, bueno, pues, se otorgarán un poco más en este año, a diferencia del pasado, por encima de los 18 mil aproximadamente, y, bueno, es importante también que todos los interesados, pues, participen oportunamente con el registro de todos y cada uno de sus documentos digitalizados. Así, Jorge Auditorio, cerramos, bueno, pues, esta semana con el tema, bueno, de esta semana ya tan esperado que es el arranque de registro de becas municipales en sus diferentes modalidades. Jorge Auditorio, el reporte. Muchas gracias, Vicente, buenas tardes. Feliz tarde. Buen fin de semana, Vicente, Rangel, muchas gracias. Tres minutos y a las tres de la tarde vamos a la pausa, volvemos. Siga escuchando en el punto de la noticia con Jorge Gaitanos Chapa. Ya volvemos. Tres minutos. Tres minutos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Así es, Jorge. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 ¿No? No es mucho la Gomelaga en el video. Muy bien. El proceso también conmigo a hacer quizá un un breve resumen. Elisio Javier. ¿Cómo es el proceso? La persona que va a digamos los solicitantes de las becas poderia por decir a partir de lunes tienen que ingresar a la página del gobierno municipal nld. en ld.gov.mx, ahí hay un apartado que dice becas, se busca ciclo escolar 2020-2021, y ahí comienza el proceso. Más o menos, ¿qué tiempo se lleva todo este proceso de registrar la papelería y todo en sí el registro? Sí, estamos hablando de que si la persona que va a hacer el registro ya tiene en el momento digitalizado sus documentos, se lleva cinco minutos. Es un cuestionario muy breve, con datos generales, domicilio, nombres tanto de padre y madre o quien sea el tutor, los datos en general del alumno, los datos escolares, y lo más importante, los datos del adulto a quien va o que es el titular de la tarjeta bancaria con la que ya cuentan, o si no cuentan con ella, quién va a ser el adulto titular de la tarjeta. Y los documentos solamente los arrastran a la pantalla o solamente los buscan en su archivo, es un proceso de cinco minutos. Una vez que terminen, el sistema les va a entregar un acuse de recibo con su número de folio, y a partir del 21 de diciembre podrán ingresar nuevamente, como tú mencionas, a la página www.nld.gov.mx, y con su número de folio van a saber si esta solicitud fue autorizada o rechazada. Y entonces, ya iniciando el siguiente año, 2021, tentativamente la segunda quincena del mes de febrero, o a más tardar la primera de marzo, estaríamos haciendo la dispersión ya de los primeros pagos de estas becas de este ciclo escolar. Muy bien. Nos preguntaba, por cierto, licenciado Jauregui, si este procedimiento se puede hacer desde un celular o tiene que ser desde una computadora o un, digamos, un sistema de más capacidad, pero la pregunta era que si se podía hacer esto desde un celular. Sí, claro, claro. Así como ingresan en su celular a páginas de noticias, páginas de entretenimiento, es tan sencillo como desde el celular ingresar a la página de gobierno, www.nld.gov.mx, seguir la ruta de becas, y el registro se puede hacer desde el teléfono, por supuesto. Muy bien. Esto facilita también muchísimo las cosas, porque no hay necesidad de acudir a un cibercafé, o mucha gente no tiene una computadora, una PC en casa, pero sí, la mayoría tenemos un celular con internet y es todo lo que se necesitaría, ¿no? Sí, yo quiero compartir, Jorge, que este es un sistema que el presidente municipal, Enrique Rivas, nos pidió empezar a construir desde el ciclo pasado, para evitar que la ciudadanía acudiera al polifórum a esperar en las gradas y luego entregar sus documentos, y luego volvieran en una segunda ocasión a Polifórum a recoger su tarjeta bancaria. Por eso, yo te comentaba que tenemos meses trabajando en este sistema. Sí. Adicional a todo esto, desafortunadamente se nos vino esta emergencia sanitaria que ha tenido, o nos ha tenido por meses a todos resguardados y con ciertos cuidados. Entonces, esto se convierte en la única opción, en la única forma en la que un gobierno puede hacer llegar a miles de beneficiados un recurso económico tan importante, superior a los 90 millones de pesos como es estas becas municipales. Tal vez, digo, lo más sencillo pudo haber sido decir, bueno, este ciclo, como no es posible recibir expedientes y como no es posible entregar tarjetas, pues no va a haber programa de becas. Pero, pues el presidente está convencido de seguir invirtiendo en los alumnos y en las alumnas, en los hijos de tantas familias de esta ciudad, y por esa razón creamos este sistema que nos permite continuar entregando este beneficio a miles de familias. Y, pues, cierto, nada más cómo se conjuntaron las cosas, ¿no? Por un lado, el buscar la menos molestia para los solicitantes, y luego, pues, el asunto de tratar de no salir y evitar sobre todo aglomeraciones. Bueno, todo esto se combinó y ahora está funcionando este sistema, y qué bueno por la tecnología, ¿no? La manera que esto está ya en marcha, y, pues, vamos a estar actualizando, el licenciado, si nos permites, vamos a estar, pues, viendo cómo van las cosas conforme vaya avanzando el proceso. Igualmente, si hay alguna novedad, la informaremos, ¿no? Claro que sí, claro que sí, maestro. Estamos a sus órdenes. Muy bien, vamos a seguir entonces en contacto. Muchas gracias por toda esta información, el licenciado, y seguimos en contacto entonces más adelante. Que pasen buenas tardes, gracias. Igualmente, muy buenas tardes al secretario de Educación, Cultura y Deporte Municipal, licenciado Miguel Jauregui Salazar. Muchas gracias. Bueno, así está el panorama, entonces, va bien, va bien este método, este nuevo sistema de recibir las solicitudes de becas a través de Internet, exclusivamente a través de Internet. Voy a un corte, regreso, 3 de la tarde, 13 minutos ya. Está usted siendo informado por Jorge Gaitanos Chapa, en El Punto de la Noticia. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 Tres de la tarde con quince minutos, ya son las tres y cuarto, las quince, quince, en este momento el puente número uno sin fila ni a pie ni de vehículos y el puente número dos luce lleno como estaba desde que comenzamos este noticiero, la temperatura se mantiene en diecinueve grados centígrados, sesenta y seis grados Fahrenheit, ¿qué tenemos en la cuestión de finanzas, dinero y más? Ya nos platica aquí nuestro analista Alberto de León Caso, Alberto, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal Jorge? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte Jorge, viernes, prácticamente se acabó la semana y nos vamos con la información, ayer Jorge, ayer los mercados estaban prácticamente todos completamente negativos, preocupaciones sobre el crecimiento de los casos de coronavirus en Europa y evidentemente sus complicaciones y sus implicaciones en la economía global. Hay muchos casos ya en Europa, hay cinco ciudades que están prácticamente en fase uno o en fase cero nuevamente, ojalá y no se replique esto para América y empieza a haber otra vez muchos contagios en España, en algunas otras partes de Europa, están empezando a tomar otra vez las medidas precautorias como al principio de la pandemia. En eso estábamos Jorge, obviamente también hay que sumarle la decepción que había en Estados Unidos por la, pues el corte a las negociaciones sobre los estímulos por parte de Estados Unidos que se van a dar o que se iban a dar hasta después de las elecciones. Se dio a conocer ayer que pues no habían progresado las negociaciones entre demócratas y republicanos para los estímulos posiblemente en cerca de dos billones de dólares. Y en eso estábamos Jorge, hasta hace pues hoy en las cuestiones del día, sale el presidente Donald Trump y hace un comentario que prácticamente cambió todo el panorama en los mercados. Mencionó que él, personalmente, va a hacer trabajos de negociación para llegar a un acuerdo para mayores estímulos, lo que provocó que los mercados abrieran sus ojos, pero de una manera exorbitante, porque pues prácticamente está dándole para atrás a los procesos de negociación y vemos a un presidente que por primera vez, pues un presidente que dice que su palabra es en firme y que ahora tratándose de política, que ya lo hemos platicado muchas veces, Jorge, pues ahora sí se dice y se desdice, ¿no? Entonces, por primera vez se ve que un presidente le gana la política y pues ahora dice que él personalmente, así lo dijo, personalmente, se va a encargar de las negociaciones para llegar a un acuerdo para sacar esos estímulos. Lo que provocó, obviamente, que los mercados actuaran de una manera positiva. Para ponerte un ejemplo, el Dow, el Dow Jones estaba perdiendo cerca de 350 puntos y prácticamente recuperó una gran parte, casi 320, 330 puntos después de lo que había perdido en ese momento. La cuestión del dólar también tuvo una revaluación frente a unas monedas. En el caso de México, ahorita se está dando el pago de impuestos, siempre hay una sobreoferta de dólares, es cuando generalmente los corporativos salen a vender dólares para pagar compromisos fiscales y siempre hay una sobreoferta de dólares, lo que hizo que todavía agarrara todavía una mayor parte de oxígeno, el tipo de cambio, el peso mexicano, frente al dólar y se bajara todavía a un poco más. Sin embargo, faltan 18 días para la elección, Jorge, para ser más exactos. Y la ventaja que tiene todavía el presidente Trump, pues es ya de dos dígitos en algunas partes, la mayor parte de los estados que tienen mayor participación colegiada electoral tienen una ventaja de dos dígitos, en algunos tiene una ventaja de un dígito, pero pues no podemos, como te comenté en la ocasión anterior, hacer confianza porque pues eso ya lo vivimos, ya lo vimos también en las elecciones pasadas con Hillary Clinton y que no subió absolutamente nada. Aún y cuando Hillary Clinton había ganado el voto popular, no ganó los votos electorales. Es una manera muy peculiar de llevar las elecciones en Estados Unidos, no es como aquí en México, quien tiene la mayoría popular, pues es quien realmente termina como electo. Allá pues puedes tener el voto popular y no puede y no tener el voto electoral y gana el del voto electoral o viceversa. Entonces realmente es más complicado la situación electoral en Estados Unidos que cada vez le irá imprimiendo un poco de mayor pues a lo mejor nerviosismo, por así llamarle, al mercado. Entonces ese dato por ahí es ese dato. Por otra parte, Jorge, pues está la cuestión de Johnson, que es Boris Johnson, acá ya dijo que pues muy probablemente vaya a salir con el Brexit sin un acuerdo comercial. No cierra la puerta a seguir negociando este año, evidentemente, pero que es muy probable que salga ya el Brexit sin un acuerdo comercial. Sin embargo, la Unión Europea sí está muy preocupada, Jorge, porque los escenarios que ven ellos al final del cuento, pues es que pueda ser una cuestión pues devastadora para esa parte de la región de Europa con miles de millones de dólares en comercio y que pueda afectar las cadenas productivas a lo largo de ambas economías y que empeore la crisis económica provocada por la pandemia. Es decir, o sea, en un muy mal momento está juntándose el Brexit con la pandemia en Europa, que no ha salido absolutamente para nada de la famosa pandemia. Entonces, acá en México, Jorge, bueno, pues en la cuestión local lo que te puedo decir es que ayer antier vimos al presidente de la República volver a dar el espaldarazo, todo su apoyo total y su respaldo al doctor López-Gatell, lo cual por lo menos las noticias financieras, al menos de paga, Reuters y algunas como Bloomberg, pues en algunos columnistas pues lo critican fuertemente, dado que en números reales México está dentro de los primeros lugares, si no decir en primer lugar. Por ejemplo, México tiene, según Amnistía Internacional, Jorge, lo mencionaba un articulista de Reuters, Amnistía Internacional saca un reporte en donde México es el primer lugar en muerte de médicos y de asistentes médicos por la cuestión del COVID en todo el mundo. A nivel mundial, México es el primer lugar de profesionales de la salud por cuestiones de pandemia, mucho más que Estados Unidos y mucho más que la India. Y vaya que la proporción de profesionales de la salud en Estados Unidos y en la India son evidentemente muchísimo más altos que las de México y aún así con todo eso, México, y por mucho, tiene el primer lugar. Mencionaba también otro columnista que ha tenido un desempeño pobre o mediocre, muy mediocre, de mediocre hacia abajo, en la cuestión del desarrollo de la estrategia de la pandemia y que aún con todo eso, pues el presidente dice que los países, muchos envidian a México por la forma en que está llevando la pandemia, lo cual es completamente contradictorio. Así lo ven en el ámbito internacional. Las palabras del presidente evidentemente resonaron en muchísimas partes, con más de 85 mil muertos en México, y que la proporción del proyecto Sentinela que había dado el propio López-Gatell que decía que era de 8 a 1, pues eso lo convierte en una cifra muchísimo más escandalosa. Y así lo mencionan precisamente en las columnas de decir que fue el propio López-Gatell que ya dijo que se deberían de multiplicar por 5 o por 8, debido al sistema que están utilizando, ya que no se están utilizando pruebas y siguen sin utilizarse las pruebas en México como medio de contrarreste a la pandemia. Entonces, si multiplicamos, Jorge, esto, pues estaríamos hablando de, pues por lo menos, no sé, 200 mil o 250 mil casos de fallecimientos por este, por este, directos e indirectos de esta pandemia y que solamente están reportadas 85, de acuerdo, obviamente, a el proyecto que fue presentado por el propio doctor López-Gatell. Y, bueno, aunado a esto, dice, bueno, pues, terminan estas columnas diciendo, bueno, si nos mienten así, tan abiertamente, diciendo esto, ¿en qué más estarán mintiendo? Entonces, creo que son interesantes todos estos reportajes, estos columnas, ¿por qué? Porque, pues, abren o desnudan en el ámbito internacional también con lo que está pasando con el general Cienfuegos, que, pues, híjole, la mera verdad, ahí sí no fue muy afortunado la declaración del presidente de decir que él no sabía nada, absolutamente nada. Y peor aún, este, que ni siquiera tenían un proceso abierto en su contra cuando en Estados Unidos ya tenían no sé cuántos años de estarlo siguiendo y de tener un proceso esto. Entonces, bueno, pues, un día mal para las noticias políticas, al menos en el exterior, para el gobierno federal. Bueno, vamos a ver más adelante cómo se va a configurar todo esto para lo que muchos están, pues, un tanto preocupados. Tenemos, en un momento dado, las calificaciones para la deuda soberana de México y para México País, que tendrían que ser ya cuestión de meses, ¿no? Sí, Jorge, pues, es que eso es lo que estamos esperando, es realmente lo que va a definir el rumbo económico de México, bueno, en el aspecto o en el tiempo muy mediático de darse a conocer. Bueno, pues, hay que regar, la verdad, que rogarle a Dios que no nos gusten la calificación, porque sí, realmente sería muy catastrófico para el país y se vendrían una encascada de las malas noticias económicas y, obviamente, los cambios de mercado terriblemente para México. Muy bien, pues, vamos a gastar la expectativa y con esto llega el fin de semana a ver qué sucede estos días, tanto allá en la elección de Estados Unidos, acá con lo que de repente surge, así como este caso del General Cienfuegos y lo que vaya surgiendo, ¿no? Y lo estaremos platicando. Muchas gracias, Alberto, y te escucharemos el domingo aquí a las once y media en Portafolios 91. Te agradezco mucho, Jorge, por supuesto, lo esperamos en punto a los once y treinta en Portafolios 91 de Economía y Perfección. Muchas gracias, Jorge, gusto en saludarte. Igualmente, Alberto, gracias y buen fin de semana, Alberto de León Caso, con su participación aquí, todo su análisis siempre interesante e importante. Vamos a un corte y regresamos aquí en El Punto de la Noticia con más. Temperatura 19 grados, 66 Fahrenheit. Siga escuchando En El Punto de la Noticia con Jorge Gaitanos Chapa. Ya volvemos. Siga escuchando En El Punto de la Noticia con Jorge Gaitanos Chapa. Siga escuchando En El Punto de la Noticia con Jorge Gaitanos Chapa. Siga escuchando En El Punto de la Noticia. Siga escuchando En El Punto de la Noticia. Siga escuchando En El Punto de la Noticia. Siga escuchando En El Punto de la Noticia con Jorge Gaitanos Chapa. Regresamos. Bueno, ya es viernes, ya es viernes, ya es viernes, escuchamos los temas de superación y actualidad con el doctor Ramiro Ramos Salinas. Ramiro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Jorge, buenas tardes. Gusto en saludarte y saludar a todos los amables radioescuchas. Ya es viernes y ante los retos, Jorge, que tenemos día con día, semana por semana, mes con mes, una de las adversidades o las adversidades que nos enfrentamos en cuestiones de amenazas a nuestra salud, de los temas económicos, de los temas económicos, de inseguridad y de situaciones que quebrantan las instituciones políticas, públicas y privadas. Lo que tenemos que retomar, tomar y la línea de conducción, porque adecuada, es el tema de la organización. ¿Por qué el tema de la organización es fundamental para poder resolver los problemas que tenemos como persona y como sociedad? Porque la organización significa división del trabajo y cooperación, Jorge, dos temas fundamentales. Nadie podemos resolver por sí solos todos los problemas de la comunidad. Se requiere que todo mundo cooperemos y que estemos divididos en el trabajo en un sentido estructurado. Es decir, que haya especialización, que cada vez nos concentremos en la educación y la disciplina, en el sentido de estar especializados en la labor que nosotros estamos desarrollando, para mejorar y entrar en un proceso de mejora continua. Cuando uno entra en ese proceso de especialización, se ven dos factores fundamentales que están implícitos en la organización, Jorge. El tema de las funciones de cada quien y los procesos. Es decir, todos los días hacemos 20 o 30 o 10 actividades cotidianas y a veces diferentes. Si nosotros tenemos un proceso, un procedimiento, una forma de llevar a cabo una actividad, significa que vamos adquiriendo experiencia y haciéndola mejor. Y eso es ser organizado. ¿Y qué significa esto, Jorge? Tener un carácter continuo de las cosas. Es decir, que no se interrumpan. ¿Qué quiere la gente del servicio público? ¿Qué quiere la gente de las empresas? Que suministren, que atiendan, que den resultados. Que con el mínimo esfuerzo se puedan lograr las cosas y con la mayor dedicación se puedan dar buenos productos. Ese es el propósito. Es decir, que cada uno de nosotros esté haciendo los deberes a tiempo, de una forma concentrada y de una forma planeada, organizada, dirigida, integrada y controlada. Por eso, Jorge, es la reflexión de ahora, que ante los retos que tenemos de todo tipo en esta sociedad, lo más importante o el camino fundamental para resolverlo es estar organizados. Es decir, tener esta valoración compartida en donde tengamos todos claro hacia dónde vamos, que es la defensa y la vida en cuestión de la salud, en la cuestión del disfrute y los goces de los derechos que consagren la Constitución en un sentido de libertad y de responsabilidad basados en los principios y valores que nuestra misma idiosincrasia o la manera en que vemos el mundo nos lo permite y hace que convivamos en sociedad, pero a partir de una estructura, de una división del trabajo. Porque por eso la reflexión de hoy es que cuando nos sentamos de alguna manera desorientados, desesperados, inquietos ante un reto, cualquiera que este sea, la organización como concepto y como práctica de la administración es fundamental para resolver los problemas tan grandes o tan pequeños como los podamos tener. Y fíjate interesante cómo un concepto aparentemente académico o matemático aplica a la vida diaria, ¿no?, en la administración. Así es, Jorge, porque a veces hacemos las cosas en automático, porque no estamos concentrados y hacemos todas nuestras actividades sin razonar, sin evaluar, sin darle el debido peso. Acuérdate que tenemos dos recursos fundamentales. Uno es el tiempo, es un recurso no renovable, y otro es los recursos, llámese materiales económicos en cuestión de lo que son las situaciones que se pueden, que sí se pueden recuperar, que son recursos renovables, que lo puedes perder, pero mañana lo puedes recuperar de nuevo. Pero el tiempo no. Entonces, en estas dos líneas de recursos no renovables y renovables, la organización es la que te hace ser más productivo y ser una persona que aprendas a cooperar para que en la organización pública o privada en la que estés puedas dar resultados, que de eso se trata la vida. Muy bien, Ramiro, muchas gracias, como siempre, y seguiremos en comunicación el próximo viernes. Buen fin de semana a todos. Gracias. Buen fin de semana igualmente. El doctor Ramiro Ramos Salinas y sus temas de superación y actualidad. Muchas gracias. Tres de la tarde, treinta y cinco minutos. Bueno, como ya le informábamos, se dio a conocer ayer por la tarde los lineamientos por parte de la Secretaría de Salud en el Estado sobre el combate al COVID-19. Y las autoridades estatales determinaron que municipios, treinta y cuatro municipios del Estado, pasan a fase tres, en tanto, o los del resto, van a continuar en fase dos. Entre los municipios que van a seguir en fase dos, está el nuevo Ramiro. Seguiremos igual. El Comité Estatal de Seguridad y Salud autorizó entonces que treinta y uno de cuarenta y tres municipios en Tamaulipas, treinta y uno, avancen a fase tres. Y en contraparte, doce municipios restantes continuarán en fase dos. Los que continúan en fase dos son Altamira, Madero, El Mante, Matamoros, Miguel Alemán, Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, San Fernando, Tampico, Vallehermoso y Ciudad Victoria. Y entre los que pasan a fase tres, pues el resto, ¿no? El resto de los municipios. Así es que prácticamente seguimos igual. Seguimos igual en cuanto a los horarios, restricciones, todo lo que, bueno, pues ya estamos actualmente teniendo, pues va a seguir todo igual aquí en la ciudad. Así lo estábamos viendo en la especificación por áreas y ramos de actividad esencial y no esencial. Por ejemplo, salones de belleza, barberías estéticas, pues seguimos igual. Capacidad al 50% y atención de lunes a domingo hasta las 7 de la tarde. Restaurantes igual, 50% de capacidad. Horarios lunes a domingo hasta las 11 de la noche, sin restricción de venta de alcohol con alimentos y sin buffet. Tianguis, puestos fijos y semifijos, pulgas al 50% de capacidad. Servicio lunes a domingo hasta las 6 de la tarde. Las guarderías subrogadas, pues funcionando como están hasta ahora, bajo la responsabilidad de las instituciones que las han contratado. Y las guarderías privadas, estas continúan cerradas. Comercio al pormenor en tiendas de autoservicio. Los supermercados, pues abiertos igual, de lunes a domingo hasta las 8 de la noche. En tanto, digamos, los oxos, tiendas de conveniencia, tiendas de abarrotes, etc. De lunes a domingo hasta las 11, todo exactamente igual. Las iglesias, lo mismo, al 25% con actividades tres días a la semana, miércoles, sábados y domingos. Los cines igual al 30%, todo como ya lo teníamos. Así continuaremos a lo largo de estas próximas dos semanas hasta el 31 de este mes. De esto platicó ayer el secretario del Ayuntamiento, Raúl Cárdenas Tomae, con Vicente Rangel. Sí estamos recibiendo la publicación del periódico oficial del Estado. Salió ahorita día 15 de octubre por la tarde. Se determina que Nuevo Laredo sigue en la fase 2. Es decir, seguimos igual que como estaba la publicación del 30 de septiembre. Hay otros municipios en el Estado de Tamaulipas que ya pasan a la fase 3. Eso significa algo bueno. Hay mayor apertura en algunos municipios. Sin embargo, los municipios, principalmente los grandes, seguimos igual. Se divide 31 municipios, van a pasar a la fase 3. Y 12 municipios nos quedamos en la fase 2, entre ellos Nuevo Laredo. Esto como que de pronto nos va a caer bien también para preservar, estar en casa. Definitivamente, Vicente, qué bueno que lo mencionas. Para que la gente no nos vayamos a confiar, el contagio del COVID sigue en la ciudad. Todos los días seguimos recibiendo las estadísticas donde hay contagios. Sin embargo, sí ha venido a la baja. Pero nos está diciendo el gobierno del Estado en la publicación que sale hoy que seguimos en fase 2. Entonces, esto continúa y hay que decirle a la gente que no baje la guardia, que se quede en casa y que hay que salir con todas las medidas. Pero la cuestión no esencial, que es lo que manejan este tipo de decretos, seguimos igual, en fase 2. Muy bien, así las cosas. Y mire, esto, bueno, pues es, digamos, las disposiciones. Y ya en la práctica, pues, que nos están reportando, por ejemplo, las pulgas llenísimas, la gente sin cubrebocas, en fin. En fin, los parques y plazas, bueno, pues ahí están llenos, también mucha gente sin cubrebocas, sin guardar sana distancia, en fin. Es lamentable este asunto, mucha gente, pues ya abandonando las medidas sanitarias que deben seguir en vigor. Y al contrario, deben redoblarse, pero bueno, ojalá que no tengamos consecuencias más adelante. Aquí nos vamos a corte 21 y serán las 4 de la tarde. Seguimos con una tarde muy nublada y 19 grados centígrados, 66 Fahrenheit. Está usted siendo informado por Jorge Gaitano Chapa, en El Punto de la Noticia. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Costumbres. Estéreo 91. 91.3 Está usted escuchando En el Punto de la Noticia con Jorge Gaitano Chapa. Regresamos. Hoy estamos aquí con más información. Bueno, nos llaman para confirmar lo de las pulgas, que en todas las pulgas del Poniente todos andan sin tapabocas, el amontonadero y en fin. Bueno, pues es que la gente tiene que ser consciente, pero muchos ya, te digo, han relajado las medidas y creen que ya esto se acabó y bueno, estamos en grave riesgo, pero así las cosas, ¿no? Mucho descuido de la gente en las pulgas. Preguntan que si hay algo de la apertura de los puentes del próximo 21. No, no hay nada. No hay nada. Sí. No crea lo que ve en internet o en algunas redes sociales. No hay nada de la apertura de los puentes. Entonces, se está a la espera quizás lunes o martes de la próxima semana, quizás hasta el mero día 21, que es el miércoles. Surja la información por parte del gobierno de Estados Unidos sobre qué va a hacer una vez que concluye el plazo de restricciones el día 21, si las va a alargar o hasta ahí van a llegar o si van a terminar. En fin, no se sabe nada hasta el momento. Así que, pues, ni para qué especular. En todo caso, hay algunas, ya lo explicaba Miguel Timosenco, las autoridades de la vecina ciudad están muy optimistas de que se va a levantar la restricción. Pero, por otra parte, funcionarios de la embajada, el funcionario agregado de la embajada de Estados Unidos en México, que entrevistamos hace un par de días, pues, se escuchaba un tanto pesimista, dijo, el único criterio para decidir si se levantan o no las restricciones por parte del gobierno de Estados Unidos es la cuestión sanitaria, la cuestión de la pandemia y las cosas no andan bien en ese tema, en la frontera. Dijo, de manera que, pues, mejor esperar, ¿no? Total, ya faltaron unos cuantos días. Mire, como dice la frase, ¿no? Si el problema tiene solución, ¿para qué te apuras? Y si no tiene, pues, ¿para qué te apuras? Si van a abrir, qué bueno, y si no van a abrir, pues, ya tenemos así seis meses. Entonces, pues, ni para qué estarse, digamos, preocupando demasiado. Bueno, vamos a otros asuntos. Lazo Rosa está ofreciendo pláticas virtuales a empresas, escuelas e instituciones para que la población conozca los factores de riesgo en lo que se refiere al cáncer de seno. Auri García. Lazo Rosa ofrece pláticas en línea gratuitas para escuelas, empresas, maquiladoras e instituciones donde abordarán temas como la autoexploración, el diagnóstico, factores de riesgo, entre otros, declaró la doctora Berta Pérez Romero, quien exhortó a los interesados a solicitarlas y hacer uso de las plataformas digitales. Para impartir estas pláticas de manera virtual, estar con ustedes en línea con todos los recursos digitales con los que contamos actualmente. Hay empresas, hay maquiladoras que siempre nos han solicitado estas pláticas y no tenemos por qué omitirlas. Eso no es en el que todos estamos en este mismo canal de cocientización y no tenemos por qué interrumpirlos. Solamente vamos a cambiar la metodología. Entonces, ya menos, vamos a ponernos de acuerdo de qué manera, si es a través de un video o si es a través de una conferencia virtual. Ustedes díganme cómo quieren que trabajemos. Estoy a sus órdenes. El tema primordial es cómo me puedo diagnosticar el cáncer de mama para saber si tengo o no tengo cáncer de mama. Aquí incluye cómo debes hacer una autoexploración. ¿Cómo debes hacer tú un recuento de los factores de riesgo que tienes en tu persona? Berta Pérez Romero dijo que las personas interesadas en estas pláticas que buscan sensibilizar sobre la enfermedad pueden comunicarse al 867-117-7676. A esta hora les ha informado a Uri García. Y bueno, en otro tema se esperan algunas modificaciones para el proceso electoral del próximo año, pero está descartada la boleta electrónica de esto habló el licenciado Manuel Mocada Fuentes, vocal ejecutivo del INE en nuestra ciudad. Sí, o sea, es algo que hemos preparado desde el año pasado. Se va a aplicar como ejercicio interesante en Coahuila la próxima semana y en Hidalgo. Y de los resultados que se implementen, habrán de hacerse los acuerdos correspondientes. Pero ya el INE desde principios de año, después de marzo, implementó los protocolos para el funcionamiento de las casillas, para la operación de los consejos digitales, para la presencia del ciudadano elector en la casilla, con todas las medidas sanitarias correspondientes. Ya hay varios protocolos para cada una de las tareas. El manejo de la computación y material electoral, el traslado de la papelería, la realización de los cómputos. Para todo ello existe un protocolo con las medidas sanitarias correspondientes que se habrán de aplicar como modelo en Coahuila a Hidalgo en la próxima semana y para afinar detalles en todo el proceso que se instala. Les digo, el consejo local se instalará el 3 de noviembre y los consejos digitales el 1 de diciembre. Y ahí ya se aplicarán todas estas medidas de los protocolos como medidas de prevención para evitar los contagios y para permitir continuar con las actividades electorales tan importantes del desarrollo de la elección, porque la cita es una sola. El próximo 6 de junio, el 1 de junio, habríamos de ir a votar para renovar ayuntamientos, diputación federal, y por ahora la ley solo permite la votación presente, pero se van a aplicar las medidas de cómo funciona la casilla, el uso de la careta, el gel, el ciudadano, la sana distancia en la fila, el acceso a la mampara de votación, el uso de un bolígrafo o pluma propia, la necesidad de la mascarilla, y de luego solo que la puede quitar un momento mientras el fornero casilla verifica su identidad plena y todas las medidas propias que vamos a implementar y ahora estamos preparando. Muy bien, así las cosas en el INE. En la parte final aquí esta tarde, la Bolsa Mexicana de Valores terminó la actividad de hoy perdiendo 182 puntos, su indicador principal el IPC, eso es el 0.48%, cerrando en 37.876 puntos. En Nueva York los tres principales indicadores estuvieron a la baja hoy, bueno, excepto el SP500 que no se movió, el Dow Jones perdió el 0.4%, cierre 28.606 puntos, el INSE Nasdaq perdió el 0.36% para un cierre de 11.671 unidades. Gracias por su atención a las 4 de la tarde, nos despedimos aquí en el punto de la noticia con la invitación para que esté con nosotros primero Dios el próximo lunes a las 14 horas 2 de la tarde, que tenga usted un estupendo fin de semana, pásenla muy bien y nos escucharemos entonces el próximo lunes. Viene Deportes 91 aquí en la programación de XHNOE FM, Estéreo 91, la buena costumbre en radio. Soy Jorge Gaitano Chapa, muy buenas tardes. Estéreo 91 presentó en el punto de la noticia con Jorge Gaitano Chapa. Por su atención, muchas gracias y muy buenas tardes.